Bueno gente tenemos las primeras informaciones y renders que han salido sobre el LG G9 El próximo gran gama alta de la compañía LG Así que vamos a comenzar Bueno gente así mismo como les dije en la intro de este video Gracias a Onleaks tenemos los primeros detalles sobre el LG G9 Uno de los dispositivos más esperados de este año Y como pueden ver en pantalla este teléfono va a traer un diseño un tanto renovado Si nos dejamos en la parte frontal podemos encontrar una pantalla mejor aprovechada en comparación con su versión anterior que es el LG G8 Ya que en esta ocasión no encontramos el enorme notch del G8 En cambio tenemos un notch tipo gota O sea que LG estaría abandonando la tecnología de reconocimiento facial Y también la tecnología que nos permitía poder controlar el dispositivo con gestos de nuestra mano Ahora bien el tamaño de la pantalla de este teléfono se especula que sea de 6,7 o 6,9 pulgadas O sea que va a ser una pantalla bastante grande La cual contaría con tecnología OLED Además gente si se fijan tanto en la parte superior como en la parte inferior podemos apreciar un grosor de marcos muy pero muy similar Y es un detalle que me ha gustado bastante en esta ocasión Ahora bien si nos fijamos en la parte trasera del teléfono podemos apreciar que en esta ocasión encontraremos 4 sensores Por el momento no tenemos detalles sobre los sensores que encontraremos en esta cuádruple cámara del LG G9 Pero se espera que uno de estos sensores sea un telefoto Además una especulación muy interesante apunta a que en esta ocasión vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Ya que si se fijan en la parte trasera de este teléfono no encontramos el lector de huellas ni tampoco en ninguna parte de los laterales Ya si nos dirigimos a la parte inferior del teléfono vamos a poder apreciar un altavoz, un puerto USB tipo C Y también el aclamado jack de 3.5 milímetros para los audífonos Ahora bien gente ya por último en cuanto a la fecha de lanzamiento de este dispositivo Este se espera que sea lanzado durante el Mobile World Congress de este año El cual se estará celebrando en febrero Específicamente del 24 al 27 del próximo mes en Barcelona, España Y bueno gente estos son todos los detalles que tenemos por el momento sobre el LG G9 Un dispositivo que va a venir con características muy interesantes Recuerden que aquí en este canal les voy a estar informando de todas estas novedades Y también de más lanzamientos de estos grandes eventos de tecnología Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que estamos llegando casi a los 10 mil suscriptores Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!